¿Sabes de sobra que Roma llegaría a Cástulo en cualquier momento? Junto a Vitruje es una deuda pendiente para generar excepción. Pero estuviste hábil al aunarte con nosotros. Desde entonces Roma te considera un amigo. Si no llegas él por ese acto, ahora tú y yo no estaríamos hablando. Si no llegas él por ese acto, miles de flechas se enfrentarían por Cástulo. Las espadas romanas estarían manchadas de sangre. Si no llegas él por ese acto, Cástulo ardería hasta sus cimientos. No te martirices, amigo. Hiciste lo correcto y estoy seguro que volverás a hacerme. Ayer tocó verás distinto como soy. Pero nuestro amor sigue siendo el mismo. Nada ha cambiado. Por favor, Emilcón, hazlo por mí.